Tengo una gran detracción, por eso estaba muy triste, había una desilusión Me encontré una mujer, ella lo volvió a revivir, en mí una nueva ilusión Ella es tan bella, no me ha ido cuando me ha desesperado Quítame el corazón, te quiero y te amo princesa, por eso vengo a decirte, hay que en esta tensión Tengo celos del viento, me arriesgo tu pelo y toco tu corazón Tengo celos del viento, me arriesgo tu pelo y toco tu corazón Tengo celos del viento, me arriesgo tu pelo y toco tu corazón Tengo celos del viento, me arriesgo tu pelo y toco tu corazón Tengo una gran depresión, por eso estaba muy triste, había una desilusión Me encontré una mujer bella, ella lo volvió a revivir, en mí una nueva ilusión Ella es tan bella, tan bella, cuando me hice acercar, quítame mi corazón Te quiero y te amo preciosa, por eso vengo a decirte, hay que en esta tensión Yo tengo celos del viento, me arriesgo tu pelo y toco tu corazón Tengo celos del agua, me arriesgo tu pelo y toco tu corazón Y te amo preciosa, por eso vengo a decirte, hay que en esta tensión ¡Gracias!